¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, como no, antes que nada, muy buenas noches a todos y bienvenidos a Wonder Benidorm. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recuerda que estamos grabando la sesión y que en breve podrás escucharla en los perfiles de la discoteca y en los míos propios. Recuerda también que estaremos cerrados todo el mes de enero y que volveremos el próximo sábado día 3 de febrero con la primera fiesta oficial conmemorativa Scream Benidorm. Ya lo sabes, yo soy DJ Pedro Guillén y esto es Wonder Benidorm. ¡Empezamos! ¡Empezamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Pues hasta aquí llegamos. Muchas gracias a todos por venir y recuerda que nos vemos el próximo sábado día 3 de febrero. con la primera fiesta oficial conmemorativa Scream Venidor ahora si me despido saludos de parte de DJ Pedro Guillén nos vemos en breve I feel that things are gonna be just fine I feel that things are gonna be just fine I feel that things are gonna be just fine I feel they are gonna be just fine that things are gonna be just fine I feel that things are gonna be just fine Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.